Música Integrantes de la fundación Senderos de Vida iniciarán a partir del próximo 28 de febrero la entrega de comida y apoyos a familias que pernoctan en la vía pública y que se niegan a pasar la noche en refugios temporales por lo que entregarán por lo menos 100 comidas al igual que cobijas para que se arropen en las noches Esta semana vamos a iniciar lo que es una actividad de dar lo que son comida a las personas y a niños de la calle con el fin de que pues ellos puedan tener algo que comer estas actividades se van a llevar en las horas de la noche, a las 10 de la noche con el fin de que pues podamos hacer las actividades libremente tenemos pensado dar por lo menos 100 platillos, lo que son sus bebidas y también cobijas con el fin de que pues ellos también puedan tener que taparse Cosué Galvez dijo que son cada vez más las personas que bajan a la ciudad de Orizaba a vender sus productos que se quedan a dormir en las banquetas del primer cuadro de la ciudad y que la mayoría de las veces no comen en todo el día por ello la importancia de apoyarlos de esa forma Claro que sí, bueno la fundación tal cual la Casa Hogar no tiene lo que es presupuesto tal pero gracias a los patrocinadores y donantes que han visto el trabajo ya de algunos años han dado lo que son estos patrocinios para que pues esta necesidad se pueda cubrir ya que pues sabemos que el municipio no puede cubrir todas estas actividades pero por medio de estos patrocinadores han podido darnos Vamos a comenzar este mes principalmente con un día a la semana, los días viernes por la noche también hacemos la atenta invitación a la gente si nos quieren acompañar visitarnos ya sea por Facebook que buscándolos como Casa Hogar Yeladín o llamándonos a los teléfonos 1477-622 Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes ¡Gracias! 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 Gracias.